Venimos reiteradamente pidiendo el arreglo de las calles. Necesitamos con urgencia iluminación, que el barrio está totalmente a oscuras. Bueno, también el arreglo principal de lo que es la entrada, donde sería la dambra, donde entra el colectivo, está totalmente destrozada la calle. Hay veces que el colectivo entra una semana, dos semanas no entran, una semana otra vez entra, tres semanas no entran, y los vecinos del fondo tenemos que caminar hasta llegar a 9 de julio, como aproximadamente 20 cuadras a 30 cuadras cuando no entra el colectivo. Eso, la línea te dice que no entra, por lo que las calles están rotas y el colectivo no quiere entrar por esas razones. ¿Y hace cuánto viene pasando esto? Y aproximadamente un año, casi un año y medio, porque hicieron un asfalto que duró menos de dos meses, se rompió todo rápidamente y a razón de eso el colectivo no quiere entrar. ¿Estamos hablando de qué parte de la ciudad de Resistencia para allí, para que la gente se ubique? Noroeste que no, la zona noroeste de Resistencia, que comprende lo que es frente de lo que es el regimiento para quien se ubica mejor, y bueno, esa es la zona más alejada, digamos, de Resistencia, es la última barriada, después de ahí ya continúa lo que es Barranquera. ¿Cómo están las calles hoy? ¿Qué es lo que se necesita? Es intransitable, no se puede, se rompen autos, se rompen motos, las personas que andan en moto a la noche se caen por lo que no conocen el barrio, por los grandes pozos que hay, por las grandes lagunitas que quedan, cuando llueve nadie conoce, se caen en esos pozos, hay vecinos a los abuelos que por ahí caminan a la noche, que lastimosamente tienen que salir a hacer mandados, hay una oscuridad terrible, las calles están intransitables. Ricardo, ¿han hecho ya el pedido al municipio? ¿Qué les han dicho? Bueno, tuvimos una reunión el viernes en el centro comunitario, pero las respuestas fueron a futuro, no muy, bastante más retirado, pero lo que venimos reclamando es de forma urgente, porque el barrio está sumergido, digamos, en una terrible oscuridad por la noche, y como lo decía acá el compañero, las calles son muy feas de día, así que de noche son peores todavía, cuando la gente que no conoce las transitan, y se han caído mucha gente de las motos, de las bicicletas. ¿Cuando llueve, cómo se quedan las calles? No, cuando llueve se forman lagunas, en grandes sectores del barrio ahí se forman grandes lagunas para que eso dificulta mucho el tránsito, y la gente que tiene que salir a tomar la línea del colectivo le queda mucho más lejos, porque tiene que salir hasta el 9 de julio. ¿Usted hace mucho tiempo vive allí? Sí, hace mucho tiempo, y siempre las condiciones del barrio estuvo, habían mejorado hace un tiempito, pero mediante la comisión vecinal, pero hace un año y medio aproximadamente quedó en completo abandono. ¿Cómo se siente usted como vecino que hace años está allí? No, siempre, nosotros tratamos de trabajar y tirar para que el barrio siga adelante, salga, se mejore, pero no tenemos respuesta hasta el momento de las autoridades, en este caso la autoridad municipal que no está cumpliendo, digamos, incluso fueron promesas electorales, así que no, hasta el momento no tuvimos ningún tipo de respuesta.